profundo de muy profundo encuentra el origen de la codependencia emocional encuentra el origen de eso que te impide avanzar tu mente te lleva a confiar y dime qué recuerdo ha llegado a tu mente revisa dónde estás ahí si es de día, si es de noche si estás sola si hay alguien más ahí para todas las personas la nada es diferente tu nada que es oscura ¿tiene movimiento o está quieta? tiene sombras bien ¿esas sombras se mueven o no? sí ¿y tienen forma, Erika? sí ¿qué formas tienen? cambian no se quedan quietas bien ¿alguna de esas sombras tiene forma de humano? ¿de forma de humano? ahora trata de agudizar tu oído y dime si en esa nada donde está la oscuridad y esas sombras hay algún sonido ahí ahora trata de agudizar tu olfato y dime a qué huele ahí en esa nada color oscuro ¿hay algún aroma ahí? siéntelo como a humo como a humo bien ahora revisa si en esa oscuridad con sombras que huele a humo revisa si hay frío si está cálido tibio percibe ahí cuéntame ¿está frío? bien ahora en esa oscuridad trata de solo sentir tus pies y dime si están pisando una superficie dura o si es blanda revisa si tus pies están descalzos o no si lo estás haciendo muy bien poco a poco empiezan a llegar las escenas las emociones ahora percibe ahí con los ojos cerrados en esa nada si está sola o hay alguien más sé que hay alguien pero no sé quién es y no lo veo percibe si ese álbum es hombre o es mujer eso es fácil es mujer muy bien ahora percibe tu cuerpo y dime si ahí eres robusta o delgada delgada ahora revisa si estás en un espacio cerrado o si es un espacio abierto poco a poco llega más información poco a poco todos los detalles son importantes que más te está llegando ahí que más está sucediendo creo que tengo puesta una bata la sientes floja sí holgada sí bien siente tu cuerpo y dime si es joven o no sí como de cuántos años como 14 o 15 estás descansa en ese lugar está frío ¿qué más información podemos sacar de ahí? siento que pasó algo como una destrucción revisa si es como de una guerra si es catástrofe natural parece como de una guerra y esa mujer que está ahí contigo ¿ya sabes quién es? no ahora esos archivos están disponibles para ti ahora eres capaz de recordarlo todo poco a poco llega esa información y todos esos archivos se disponen para que los revises y los recuerdes ahora eres capaz de recordarlo todo dime ¿cómo sientes que te llamas ahí? ¿elena? ¿en qué lugar en qué lugar estás ahí? sí ¿dónde bien? ¿de ahí cómo es? ¿cómo que es la calle? sí tal vez yo estaba es como si hubiera caído una bomba estoy perturbada ahora revisa ¿qué se escucha ahí? mucha tristeza ¿escuchas a la gente también? sí hay gente hay gente que llora hay gente que llora bien y dime ¿en qué año sientes que estás ahí? en 400 bien Elena ¿qué es de tu familia? ¿qué es de tu familia? no sí estoy sola ¿tú también te sientes muy triste ahí? estoy asustada solo miro alrededor no se ve nada por el niño trata de flotar para que te sea más fácil apreciar todo ahí flota y cuéntame qué está sucediendo así te será más fácil apreciar todo está todo destruido creo que yo estaba en un hospital esa bata que traes puesta desde el hospital sí mire que estás enferma no sé elena llega a tu mente tu apellido ahora yo voy a contar del 1 al 3 y nos vamos a adelantar un poco ahí en esa vida vamos a ver qué sucede nos adelantamos un poco dos tres adelantate un poco en esa vida Elena solamente un poco veamos qué sucede voy caminando por la calle voy caminando por la calle con una sombrilla cobrada ¿cómo es tu historia como de antes me lo quieres describir es un vestido blanco esponjado ¿cuántos años tienes ahora? como 18 por la forma en que vas vestida pareciera que tienes dinero ¿eres rica o no? sí el vestido ¿el vestido es largo? sí ¿y hacia dónde te diriges Elena? en mi casa ¿y con quién vives? creo que estoy casada ¿tienes hijos? una ¿una niña? muy bien ¿sientes que eres feliz o no? creo que no revisa a qué se debe que no pero mi esposo se tiene que ir ¿cómo así? revisa ¿no? no no ¿no no ¿A qué se dedica? ¿Por qué no está? ¿A qué se dedica? Elena. Dicen que nosotros nos reconocemos por los ojos, porque son como las ventanas. Fíjate en los ojos de ese esposo y dime si están presentes en la vida actual de Erika. Fíjate en los ojos de la niña, de su hijita y revisa si están presentes en la vida actual. Erika. Ahora adelantémonos un poco en esa vida de Elena y busquemos más información. Gracias. Gracias. Dime ahora qué está sucediendo. ¿No hay un carruaje? ¿No hay un carruaje? Se cayó en un barranco. ¿El carruaje se cae en un barranco? ¿Quiénes van ahí? Yo. ¿Cuántos años tienes ahí? ¿Cuántos años tienes ahí? No sé, resta a mi esposo. ¿También él va en el carruaje? Sí. ¿Mueres ahí? Él. Él se muere ahí. ¿A causa del accidente? Sí. Bien. Ahora congélese imagen allí, Erika. Congela esa imagen y dime si se asemeja esa sensación a la que tú sientes cuando te vas a despedir o cuando te vas a dejar con tu esposo actual, con Alonso. Sí. Te das cuenta de dónde viene el apego. Ahora que ya sabes de dónde viene el apego, siéntete libre. Porque ya lo vas a poder soltar. Ese apego se va hoy. Hoy desaparece. Porque eso fue en una vida pasada. De una mujer llamada Elena. En una época muy antigua. 1400. Dime qué nacionalidad tienes ahí. ¿Te escuchas hablar ahí o hay alguien más al que escuches hablar ahí? Y dime, ¿estás en el momento en que se accidentan todavía? Él está tirado. Él está tirado. Y yo lo voy a ver de la cabeza. Abrazando. ¿Lo abrazaste? Él no me escucha. Revisa si haces alguna promesa, si le dices algo. Pon mucha atención en esas palabras que le dices al final. ¿Cuál es el diálogo? O más bien, ¿qué le dices tú? Porque él ya está muerto, ¿cierto? Bien. ¿Le dices algo? ¿Qué? ¿Qué? Te voy a amar siempre. Te voy a amar siempre. Ajá. Ahora congela esa escena allí. Congélala. Y haz un puente a la vida actual de Erika. Y dime de qué te das cuenta. ¿Te das cuenta ahora por qué? Ahora contesta. Esta situación contesta la pregunta. ¿Qué me haces en el consultorio? La sesión anterior en Erika. Sí. ¿Por qué no lo puedo dejar? Porque si sé que no me conviene estar ahí porque no lo puedo soltar. ¿Te das cuenta? Bien. Ahora descongela esa imagen e íntégrate nuevamente ahí. Y dime, ¿qué más está sucediendo? ¿Qué más está sucediendo? Me haces en el consultorio. ¿Qué más está sucediendo? El señor del carruaje me levanta. ¿Qué más está sucediendo? Univial. ¿Qué más está sucediendo? Uh, muy bien. ¿Qué más está sucediendo? del señor del carruaje y dime si están presentes en la vida actual de Erika ¿Quién es? ¿Quién es? ahora adelantémonos un poco en esa vida vamos a buscar momentos importantes en la vida de Elena así como tan importante como hice un poco más voy a contar del 1 al 3 y te adelantas un poco 1 nos adelantamos un poco 2 3 y ahora ¿cuántos años tienes? ¿y en dónde estás? como 40 como en una granja o en una casa del campo tengo puesto el mani ¿estás cocinando? ¿estás cocinando? por una ventana de cabecitos el bate ¿tu posición económica cambió? sí ¿ahora eres pobre? como campesina como campesina bien ¿y tu hijita? está conmigo ¿tienes pareja? sí ¿quién es? el señor que manejaba el carro mira que interesante sientes que eres feliz ¿o no? siento que me tiene atrapada siento que me tiene atrapada ¿por qué atrapada? porque no puedo salir de ese cuarto solo solo tengo que ponerme de puntillas para ver afuera ¿no te deja salir? no ¿cuántos años llevas con él? no sé retrocede en el tiempo y revisa cuántos años tiene tu hijita cuando el accidente ahora adelántate un poco y revisa qué edad tiene ahí así será fácil saber como 10 años tiene ella y cuando el accidente ¿cuántos tiene? no la tenía ¿cuántos años tienes con ese hombre? ¿muchos? sí ¿y todo ese tiempo te ha tenido atrapada ahí en ese cuarto? no pero vivimos muy lejos muy alejados de la civilización sí ¿esa niña es de él o no? no y me ¿qué más hay? ahí que te parezca interesante que solo va a veces a ver y se vuelve a ir ¿el que maneja el carruaje viste bien? ¿pero te tiene ahí como abandonada o algo así? sí ¿por qué no te escapas? porque todos se van muy lejos todos se van muy lejos mi hija se van muy triste mi hija se va muy triste ajá ¿y cómo cuántos años tienes ahora? como 40 muy bien ahora adelantémonos un poco más vamos a buscar otro evento importante ahí en la vida de Elena uno nos adelantamos un poco dos tres y cuéntame ahora como cuántos años tienes no lo haré no lo haré no retrocede un poco y ubícate allí en algún momento y cuéntame qué está sucediendo lo mataste y cómo así a ver cuéntame y me fui conmigo y cómo lo matas con un cuchillo lo dije ahí tirada voy corriendo voy corriendo ¿cómo cuántos años tienes ahora? ¿la misma edad? ¿más grande? un poco más o igual ok ¿tu hija ve? sí me va conmigo ella presenció el asesinato no sé no sé no sé no sé no sé no S no sé no sé ¿Qué más está sucediendo ahí? Estoy parada y no llego a ningún lado Estoy parada y no voy a ningún lado ¿No sabes a dónde ir? No ¿No hay forma de pedir ayuda a alguien? No ¿Algún caballo, alguna carreta, nada? No Muy bien Está todo seco Elena, ¿y cómo te alimentabas ahí? ¿De qué? ¿Cómo sobrevivieron tanto tiempo? Había gallinas Había gallinas Y el llevaba conmigo Ahora vamos a adelantar solamente un poquito Muy poco Vamos a ver qué sucede después de que escapas y lo dejas a él ahí tirado No 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 ¿Qué es lo que pasa? Ver la misma calle donde empecé Ver la misma calle donde empecé Una dimensión Ahí en la misma vida de Elena ¿Y ahora cómo cuántos años tienes? Como 50 o más Platícame ¿Qué había hecho ese hombre contigo? ¿Por qué regresaste a la misma casa? Ahí vivía con mi esposo que se murió Revisa por qué ese hombre te lleva a ese lugar tan seco ¿Tú querías estar con él? No ¿Cómo es que te lleva entonces? Retrocede en el tiempo Ahora toda esa información está disponible para ti Revisa qué fue lo que sucedió con él Después del accidente Se bajó en un caballo y aquí en el otro Llegamos en ese lugar Ahí me dejó ¿Tú estabas ahí por tu voluntad? No ¿Entonces eso fue algo así como un secuestro? Sí ¿Qué hacía contigo él? ¿Sólo te tenía ahí como prisionera y ya? Sí ¿No hacía nada más? No Revisa cómo es que llega la niña contigo Estaba en un seco Estaba en un seco Ahora regresamos entonces a la casa de tu esposo ¿Ahora te sientes bien? ¿Estás tranquila? Ya no es mi casa Ya no es mi casa ¿Y por qué estás ahí? No te llamas aún No se te hace No ¿No te acusan del asesinato? Nadie sabe lo que hice Nadie sabe lo que hice ¿Te aceptan en esa casa? ¿Ahí puedes vivir? No ¿Y a dónde vas ahora? En la calle ¿Con tu hijita? Sí ¿No tienes familia? ¿Hermanos? ¿Padres? No ¿Te la pasas mucho tiempo en la calle? Soy como por Dios Soy como por Dios era Estoy pidiendo dinero ¿Y ahora cómo cuántos años tienes? ¿Nunca te recuperaste? No ¿Y qué ha sido de tu hija? Soy el marco ¿Y cómo así? No sé si son Soldados En los caballos ¿La llevan a la fuerza? Sí ¿Y tú dónde duermes, Elena? En la calle ¿Nadie te ayuda? No Ahora vámonos al final de esa vida Cuando tu cuerpo muere Cuéntame ¿Cómo sucede eso? En el mismo lugar ¿Dónde está? ¿En la calle? En la calle ¿Mueres de enfermedad ¿O de qué? No sé Tardas de tristeza Solo me acuerdo de mi hija ¿Nunca la revolviste a ver? No Estás tirada en el piso Con la mano estirada Como cuando se llevan las ramillas Mira los ojos Mira los ojos de esa niña Y dime si están presentes En la vida actual de Erika Y dime ahora que tu cuerpo ha muerto ¿Te desprendes con facilidad de él? No ¿Por qué? ¿Qué te preocupa? Mi hija Mi hija Ajá Y ahora que ha muerto tu cuerpo ¿Tú hacia dónde vas? Hacia arriba Ajá ¿Se siente algo Cuando el alma Se empieza a desprender del cuerpo? No sé cómo explicar ¿Hay alguna sensación o emoción? Como un vacío en el cuerpo Ajá 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 Y luego ya estoy arriba Ajá 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 ¿Significa entonces que ya estás en la luz? Ajá 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 Revisa si te recibe alguien Ajá 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 Una luz blanca Ajá 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 Mi nombre Solamente dice tu nombre Sí, bien Si el universo lo permite Elena Revise esa vida Y dime que fuiste a aprender ahí Sí, bien Puedes pasar tan rápido como quieras esa vida O tan lento como quieras Sí, bien Según las experiencias vividas Elena, dime, ¿qué fuiste a aprender? La humildad La humildad ¿Lo lograste o te faltó? Lo logré Y desde esta dimensión de luz donde te encuentras ¿Qué mensaje le quieres dar a Erika? ¿Qué es tu misma esencia? Que la amo ¿Qué mensaje le quieres dar para esta vida actual? Para esta encarnación actual Es como se la sentía Sé feliz Sé feliz Sé feliz Sé feliz Erika Erika le quieres pedir a Elena Que por favor Que por favor solicite autorización a la luz Y retire Todo lo que sea de ella en ti Y revisa ¿Cómo afectó a ese karma? ¿Cómo afectó a ese karma? En esta encarnación actual Y cuéntame Me da miedo a estar sola Miedo a estar sola No Por eso prefieres estar con él Aunque no te convenga estar ¿Cierto? Sí Lo mismo que hizo Elena Porque no se pudo Porque no se pudo usar farantes Porque no quiso Porque no pudo O porque tenía miedo Tenía miedo Pero al fin y al cabo lo logró Tal vez no de la mejor forma Pero lo hizo ¿Cierto? Ahora entonces pídele por favor Que retire Todo lo que sea de ella Que esté en ti Que por favor se lo lleve Y que si le pidió permiso No, no permiso no Si le pidió perdón A ese ¿Cómo se le llama? ¿Chofer? No, no creo que se le llame chofer Al hombre que conducía el carruaje Pregúntale que si le pidió perdón Por haberlo asesinado Sí Bien Ahora entonces asegúrate por favor Creo que se llama cochero Algo así Asegúrate por favor Que retire de ti Todo lo que le corresponda a ella Para que tú te puedas estar en libertad Sin que te afecten Karmas de aquella vida anterior Y ahora sí Prepárate Y libérate Así Bien Estoy Allá 0 8 2 6 7 8 7 ¿Autorizarán? Sí Excelente Muy bien Ahora nosotros hagamos en este plano lo que corresponde ¿Estás lista para liberarte, Erika? De esos apegos emocionales Bien Entonces pon mucha atención en tu verdadero ser En tu verdadero amor En tu verdadera esencia Ahí, no en la razón ni en la emoción, no En tu esencia Lleva ahí la razón Tu emoción, tu intención, tus ganas Aquí ponlas Y desde tu verdadero ser Desde ahí Habla con el once y dile Que si tienes algún contrato con él Algún compromiso Algún convenio, alguna deuda Que hoy Lo liberas Que hoy se cancela Que hoy la deshaces ¿Y un apelido? Gracias No No Si en esta vida o en otra Tengo algún compromiso hecho contigo Alguna deuda que saldar Algún juramento En este momento lo deshago, lo cancelo No me toca, no me corresponde Esta es otra encarnación Y con humildad te pido perdón Hoy te libero y me libero de ti Ahora entregale la relación al universo Que el universo se encargue Tú lo quieres hacer Imagina que está frente a ti tu fuerza universal Entrégale la relación Entrégale las situaciones La cuestión económica, los problemas Las niñas, a tu familia, a tu papá Todo lo que te cuesta trabajo a ti Resolverlo Por falta de conocimiento, de experiencia Entrégalo Y tu fuerza universal se hace cargo Confía Yo no sé, yo no puedo Tú encárgate Te aseguro que lo va a hacer mucho mejor que tú Ahora sí, si estás lista Prepárate porque vamos a regresar Sí, está lista Muy bien Ahora alinea tus chakras Llena de luz Balancea Siéntete bien, libre, feliz Sabiendo que el universo se encargará de todo Tú ya hiciste lo que tenías que hacer Y siéntete muy feliz por eso Llena de luz En la frente balancea Equilibra Porque esto es lo que eres, luz Llena de luz Balancea Equilibra En el pecho llena de luz Balancea Llena de luz Equilibra Armoniza A la altura de los genitales también Pon luz Esa es la fuerza más poderosa que tenemos La energía sexual Balancea y equilibra Y ahora sí Yo voy a empezar a contar del 1 al 5 Con cada número Arás regresando Dueña de tu mente Y dueña de tu cuerpo Al llegar a casa A tu lugar de descanso Y pongas tu cabeza Sobre la almohada Dormirás Muy profundo Muy profundo Muy profundo Desde este momento Alonso se hace invisible para ti Deja de afectarte lo que haga Lo que te diga Desde este momento Alonso es invisible para ti Y cuando despiertes Te sentirás muy contenta En total bienestar Te sentirás muy feliz Como con un descanso Muy reparador Sentirás como Resurge la fortaleza en ti Sentirás como eres una nueva persona Más valiente Más decidida Porque ahora eres más sabia que ayer Ahora entendiste muchas cosas Del porqué de tu procedencia Eso te hace sabia Y conforme vayan pasando los días Te sentirás más fuerte Más energetizada Más feliz Te sentirás muy plena Y esa fortaleza la transmitirás a tus hijas Con orgullo Con amor Estamos regresando Uno Seguimos regresando Dos Dueña de tu mente Y de tu cuerpo Seguimos regresando Tres Confortablemente Te sientes muy feliz Completa Entera Valiente Fortalecida Seguimos regresando Cinco Despierta Que esta solicitud Conozco Alguien Seguimos regresando Y otra Tranquil Seguimos regresando ¿Y cómo está usted? Impactada Todo tienen por qué Te das cuenta, ¿verdad Erika? Sí Y ahora te das cuenta Todo tienen por qué Pero a veces no tenemos la Pues ni la capacidad Ni la forma pues De accesar a esos lugares Solamente con este tipo de terapia Ahora te das cuenta de por qué estaba en la pega Ahora te das cuenta de muchas cosas Y lo que pasó en aquella vida De alguna forma está pasando otra vez en esta Con todo Esta relación Tan tormentosa ¿Podría estar yo pagando el haberlo matado? Podría ser Algunas veces por la culpa eso hacemos Venimos, reencarnamos Y nos ponemos a pagar de alguna manera la culpa Por eso Supuestamente por eso existe la reencarnación Por la culpa Vamos y venimos Vamos y venimos Y pareciera que nunca acabamos Y no necesitamos estar haciendo esto Entonces una vez que ya lo entendimos es No, ya no necesito estar reencarnando tanto ¿Para qué? Nos emocionan los nuevos aprendizajes Pero por culpa Yo no lo voy a creer Ay, yo no lo voy a creer Ay, yo no lo voy a creer Bien, él va a entender muchas cosas Una relación tormentosa Bien, acabas de decir Normalmente eso sucede con las relaciones conflictivas Eso es lo que pasa Oye, este Generamos ese tipo de situaciones en la actualidad Y no sabemos ni por qué Nos llevamos mal Ni por qué Desde dónde vienen Y qué sucede ¿Cuánto tiempo crees que ha pasado? Desde que empezamos el tanto Como 20 minutos Un poco más de una hora Interesante Sí ¿Quieres decir la fecha de hoy? 27 de noviembre Del... Iba a decir 1900 Del 2000 No sé 2017 Ya terminó de aterrizar usted hoy Ya Ay, qué bien ¿Cuál es la fecha de 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 la